Hoy mi pared está triste y vacía, es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones, muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente Y qué puedo hacer, si corres por mi llanto, de nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte, me gasta la vida, me envenena el aire Y quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte Yo quiero saber, si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Flaco, peros, cansado y sin ilusiones, muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez